La última peli de Misión Imposible es acción al puro estilo hollywoodense. Veremos a Tom Cruise correr, andar en moto, seguir corriendo, persecuciones en auto, otra vez correr, bueno, prácticamente lo mismo de todas sus películas. Pero tranquis, estamos hablando de Tom Cruise y parece que no hay nadie que haga lo mismo una y otra y otra vez. También como él. Cyber Souls, gamers y cinéfilos, tuve la oportunidad de ver Misión Imposible 7 y como siempre, no se puede esperar menos de Tom Cruise. La calidad de las tomas, un casting excepcional de actores, un guión ingenioso que te mantendrá al borde del asiento y bastante humor combinado con ciencia ficción harán que la película se te vaya como agua a pesar de que dura casi 3 horas. Dead Reckoning o Sentencia Mortal es la séptima película de Misión Imposible donde esta vez el enemigo no es exactamente humano, ya que al parecer una inteligencia artificial llamada la entidad se ha revelado contra sus propios creadores y ahora quiere eliminar todo rastro de la última llave física con la cual podrían acceder a su código fuente. El poseedor de esta llave podría controlar a la entidad cibernética y por consecuencia crear un nuevo régimen en el mundo ya que esta inteligencia es capaz de predecir y calcular los movimientos de sus enemigos en solo segundos. Por ello Ethan y compañía deberán aceptar una vez más la Misión Imposible de recuperar las dos partes de esta llave y en el camino decidir si la entregan o la destruyen para siempre. Vamos con las cosas buenas de Misión Imposible que prácticamente son todas. Sin duda Tom Cruise pone la vara muy pero muy alta en todas sus películas y esta no es la excepción. La acción se siente en todo momento, los efectos especiales son sensacionales, en especial a mí me encantó una escena que se parece mucho a la del videojuego de Uncharted donde un vagón de tren está a punto de caer al precipicio y nuestro protagonista tiene que salir con vida. Es una escena también hecha con todo lujo de detalles que francamente sientes como si estuvieras ahí agarrándote del último vagón o que te estás agarrando de la mano de Tom Cruise. Obviamente si la ves en una sala IMAX la vas a disfrutar todavía mucho más ya que todo fue filmado en este tipo de cámaras para lograr la mayor inmersión en el film. Me gustó mucho que esta saga no se queda en el pasado y cada película trata temas actuales, justo ahora con la inteligencia artificial que está en boga de todos y los deepfakes que son el pan de todos los días. De hecho uno de los deepfakes más grandes que existe y más conocidos es el de Tom Cruise que tiene un canal donde él realmente no es Tom Cruise, es un deepfake de su cara nada más. La amenaza es una inteligencia artificial omnipotente que toma el control y puede predecir todo al puro estilo de Matrix. No está muy lejos de la realidad todo lo que sucede ahí y nuestros personajes también le juegan mucho con el dilema de tomar una decisión muy al estilo de la píldora roja y azul que Neo y Morfeo tenían en Matrix al reclutar a alguien nuevo del equipo y se me hizo un guiño interesante. No sé si exactamente estuviera dirigido esta película de Matrix pero me pareció muy parecido. La construcción de personajes es bastante buena, hay personajes nuevos pero los viejos conocidos tienen su lugar y cada uno tiene un arco emocional y momento de brillar. No como en otras películas que solo son cameos innecesarios apelando a la nostalgia. Ahora que siendo francos es verdad que hemos tenido mejores historias dentro de la vida de Ethan pero también creo que Sentencia Mortal es solo la punta del iceberg de lo que pudiera ser una de las últimas películas de Misión Imposible para casi cerrar la saga. Y digo casi porque por ahí al director se le salió decir que después de estas películas iba a haber otra más. Ahora recordemos que esta película está dividida en dos partes y posiblemente el plot twist de la que se estrenará en el año 2024 le dé un giro total a la trama tan grande que podría superar incluso a la parte número 6 que hasta ahora es la que más ha recaudado en taquillas sumando casi 800 millones de dólares. Una tremenda locura. Hay algo diferente que noté en esta secuela y es que el nivel de humor de pareja entre Tom Cruise y Hailey Adwell, la nueva protagonista, subió como que bastante en comparación de las anteriores secuelas. Parecería ser que el mismo Tom está como que encaminando sutilmente su carrera a este género de comedias románticas ya que queda claro que a pesar de ser Tom Cruise, él sabe perfectamente que no podrá seguir haciendo películas de acción toda su vida. De hecho ya el señor ya tiene 60 años, es increíble, ¿no? Sentencia mortal se lleva un 8 de 10 bastante claro al repetir la fórmula que nos ha gustado toda la vida, pero añadiendo esos detalles sorprendentes que nos hacen volver al cine una y otra y otra vez. Todos sabemos que esta saga es 100% palomera, no hay ningún secreto en ello, de esas que te vas a divertir y posiblemente en una semana ya ni te acuerdes de la trama. El espectáculo, el amor que le tiene Tom Cruise al cine y el compromiso en la calidad que le pone este hombre a sus producciones, hace que cada peso que invertiste en una sala valga tu entrada. Y si la puedes ir a ver en una pantalla IMAX, mucho pero mucho mejor ya que la inmersión con el sonido y los efectos especiales hacen que se vea y se escuche simplemente espectacular. Por favor, déjame en los comentarios cuál es tu película favorita al día de hoy de Misión Imposible. ¿Eres de los que se queda con la trilogía original o prefieres alguna de las más nuevas? Si te gusta el cine, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Recuerda suscribirte a mi canal y activa la campanita para que te lleguen mis videos. En la parte de abajo hay un corazoncito con el signo de pesos, el cual te permitirá donar la cantidad que tú quieras para apoyarme y, bueno, que yo pueda seguir haciendo este contenido para todos ustedes. Agradecimiento especial para Carlos Yabiku hasta Japón, que en varias ocasiones me ha regalado superchats para apoyarme. Muchísimas gracias, Carlitos. Mi nombre es Nes, que la Unipresencia esté con ustedes. Chao, bye.